¡Suscríbete al canal! Y voy a estar con ustedes, acompañando también a nuestros alumnos que nos acompañan esta tarde aquí en DGSTB, alumnos de la técnica número 69. Nos traen un tema muy importante, así que pendientes. Y les recuerdo, antes de ir a nuestra promo, que por favor entren a DGST Media Dutrativa en Facebook y nos regalen un like para que estén liberados de todas las actividades que estamos realizando con todos ustedes. Esto es Nuestros Alumnos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola chicos, mi nombre es Jan, y somos estudiantes de Junior High School S No. 69, Cesar Escanga Escanga. And my partners are... I am Suri. I am Ashley. I am Naomi. And the topic is the earthquake of September of last year. Has your family overcome the tragedy of earthquake of September? Of course, we didn't suffer any damage, but how did you feel that day? Well, I felt really scared. And we were at school. I was in the stairs at school. And when we went down, well, all the school was in panic. Some people were crying and other people were in shock. And when my parents went for me at school, they were really worried. And when we went home, everything was a disaster and my family is still scared, but I am not. Okay, and was there any damage? Not in my house specifically, but many people are inside homeless. As for my everything was fine, but my school didn't have some damage. All the tables took a shock and made a terrible sound. Oh my God, the stairs shook like crazy. All the students ran a back and forth. Some students pipe up near the emergency stairs. I remember Ms. Barajas told my group to go down the stairs carefully without screaming, running, or pushing. And we were directed to the main patio of the school. My teacher wasn't nervous and he simply pointed to the door. I felt he felt it come towards me. All the chairs moved like crazy. We ran down the skirt and Ms. Alicia was in a panic. Several students held her to a safe place. When the school was in a safe zone. And I tried to calm everyone down. Well, some students don't, will not have this topic seriously and make jokes about it. As soon as we were able to leave the school, the strips and cows. There was another traffic. I'm not, and the telephone no signal. Like where I have no traffic. I'm not public transportation. As soon as I got home, I turned on the TV. And the news said that it was magnitude 7.1. People were being advised. Well, many buildings fell and several people died under all the ruins. After a few days, some civilians touched their hearts and went out to help the authorities. Well, we need to stop this topic because I prefer to talk another subject because this topic feels sad and helpless. Now, I think we need to overcome the situation of take more on the topic. Okay, do you remember another team? Of course. Yes, I remember when the schools closed two weeks because the community needs to check if the schools are in a good situation. Did you ask Ashley? Well, I remember the lights went out and, well, in my community there was no energy for one day. But I agree with Jan. I think we have to talk about this in another time. By the way. número 69. Por favor, Jan, después de ti, nos dicen por favor nuevamente sus nombres para conocerlos. Bueno, pues mi nombre es Jan. Mi nombre es Uri. Mi nombre es Ashley. Y mi nombre es Naomi. Bien, oigan chicos, tomando en cuenta, ustedes son alumnos de tercer grado, platíquenos por favor la importancia de aprender una lengua extranjera. Comenzamos, por favor, a mi izquierda y terminamos con Jan. Bueno, pues para mí es importante que hablemos otro tipo de lengua, a pesar de la nuestra que es la materna, ya que podemos tener varia comunicación con demás personas y ahora el inglés es una de las lenguas principales para trabajos. Bueno, pues yo creo que esto es importante, como dice mi compañera, porque, por ejemplo, si salimos a otros lugares y queremos platicar con otras personas, no nos vamos a poder expresar bien y no vamos a poder entender lo que esas personas nos dicen. Sí, yo pienso que el inglés también es fundamental para podernos comunicar con otras personas o si estamos en otros lugares, tener comunicación. Pues bueno, yo en mi opinión personal he estudiado inglés nueve años y la verdad es muy funcional, ya que este te abre muchas puertas a un futuro de trabajador excelente. Por ejemplo, cuando viajas a otro país y una persona no sabe tu idioma, pues puedes agregar el idioma universal, que este es el inglés y además para trabajo puede ser excepcional ya que puedes conseguir un mejor puesto. Y pues el inglés no es una de las cuales sea muy fácil de hablar y ningún otro idioma, ya que no es nuestra lengua materna. Así es, efectivamente. La verdad es que lo hicieron de una manera espectacular, chicos. Qué bueno que están practicando este idioma día a día en sus escuelas. Y bueno, pues ya estamos en la recta final de este programa que es Nuestros Alumnos, pero no nos vamos a ir sin antes, como es costumbre, que ustedes envíen saludos. No va a ser la excepción. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos con Jan en la parte de los saludos y terminamos de este lado? Así que Jan, adelante, te vamos a escuchar. Gracias. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a mi mamá por, gracias a meterme en las clases de inglés y también por enseñarme desde pequeño, un saludo también a Cristian, a Brenda y a Domingo. Yo le quiero mandar un saludo a mi mamá y a mi hermana, que siempre me apoyan en mi decisión. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a mi hermana, a mi papá, a mi mamá, a mi hermanito chiquito y a Alexa, Vanessa y Celeste. Y pues yo le quiero mandar un saludo a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos y a mi familia, que siempre me han apoyado en todo lo que yo quiero y que son una parte importante en mí. Oigan, y por supuesto vamos a agradecer a Gustavo quien los acompañó, por favor, muchísimas gracias. Chicos, gracias a ustedes de verdad y por supuesto gracias a todo el personal de la técnica número 69. Muchas, muchas gracias por habernos prestado esta tarde a sus alumnos. Chicos, este espacio es de ustedes, por favor, no esperen a que nosotros los invitemos, vengan por favor a platicarnos de todas las actividades que están realizando en su plantel. Gracias. Y por favor comentenle a sus compañeros, tanto de grado como de escuela, que este espacio existe y este espacio está diseñado para todos ustedes. Esperamos verlos por acá muy pronto, nuevamente. Muchas gracias. Gracias a ustedes, nos vamos. Y ya lo dije, le enviamos un cordial saludo a toda la comunidad de la técnica número 69. Muchísimas gracias por habernos prestado un ratito a sus alumnos. A mis compañeros aquí en producción, muchísimas gracias. Yo soy Ricardo Martínez y no me quiero ir también sin antes dar un agradecimiento muy especial al licenciado Manuel Salgado Cuevas, quien es director general de Educación y Secundaria Técnica en la Ciudad de México por las facilidades que nos brinda para poder realizar esto y todos los programas tanto en radio como en televisión. Nos vamos, que tengan una excelente tarde, nos vemos mañana en DGES TV y recuerda que DGES TV te ve aprendiendo. Gracias chicos. Gracias. 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 La superación del médico, médico, médico.